Ustedes pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias Plata Udinevecerotr Ey, vos saco en coita Vuelo en caminan hay hit, vos saco en coita Olaga, vos trap, na cabo, botende rumang, vos saco en coita Mi video tu di ando nan kiki brabón, dochen, vos saco en coita Abo, que uni, nan to contrale, midji, vos saco en coita Es un pobo, confiamos, trabe, dadanko, vos saco en coita Dibro, riba, lista, de desconfía, abo, a wo, vos saco en coita Bo pech, bimbi, sabo, que brote, side, riba, je, vos saco en coita Rumang, vos saco en coita Dicong, dicong, dicong Mi tariba focus, quedo, motion, unbécoote, tover, okus, pocas Doe shiki kofri, mi tariba slow motion No bi tariba skyd, kwint ik wil enzoontje Pantomina, gat, akita Trampoline, swag, mamisa Spuit, awa, den kara, tamanera, ma batisa Aminke, amistad Despo, mira, amistad Bawami, bawami, toch familiar Kudaya, top of the reno, me gama, kanda, nos, niggas, ato, nos, aki Imbesi, support, anta, compoti, promena, wami, ta, rap, nanda, bokabri Ocho, ane, de spin, anta, country, mi Ey, bosa, koen coita Bolo, ronka, minda, na hit, bossy, saken, anta, bosa, koen coita Bola, ga, bo strap, na cabo, botender, rumang, bosa, koen coita Em video, tu di, ando, nan, kiki, brabo, unta, fin, bosa, koen coita Abo, ghe, uni, nan, to, kontra, limiti, bosa, koen coita E sungu, ba, konvye, mustra, betadanku, boha, bosa, koen coita O bro, riba, lista, da, desconfia, rabo, awo, bosa, koen coita Bo, pech, wimbi, sabo, ke brota, sae, tri, baje, bosa, koen coita Rumang, bosa, koen coita Boto, mosa, koen coita, no lubi, da, hiera, gombi, da, da Desi, mi bolaga, mi arma, na gai, mi vida, tu, cogo, da, cana, mi dra Mi caio da bomba, di mi, a mi, da, sindi, ca, fu, li, trai, show Pos li, ca, budi, con, botada, mi, meti, un, auto, fei, show Unta, ue, garabi, a mi, da, da, un, da, timbra, da, cara, da, pa Ua, i, a, medalha, jes, luna, basa, di, go, com, mi, moza, na, poza, basa Man, que, ua, bo, ta, fresh, tra, de, con, manda, mi, vida, dun, blast Tam, ua, queri, pute, pute, da, man, cheiro, mi, kamira, ma cash Ey, bosa, cogo, coita Boloron caminda na hit, bose, saque, nan, da, bosa, cogo, coita Bolaga, bose, trap, nan, cabo, potender, rumão, bosa, cogo, coita Em video, tu di, ando, nan, kiki, brabo, unta, fin, bosa, cogo, coita Abo, que, uni, nan, to, contra, limiti, bosa, cogo, 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 cogo E sun, cubo, con, vie, mus, dra, betadão, cubo, a, bosa, cogo, cogo O pro, rivalista, da, desconfia, abo, a, wo, bosa, cogo, cogo, cogo Boloron caminda na hit, bosa, cogo, cogo, cogo Rubão, bosa, cogo, 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 cogo Dicom, dicom, dicom